Ruchiza, ruchiza, ey, cláres en la calle 22 ¡Ay, yes! ¡Mai! ¿Qué carajos haces? ¿Qué? ¿Cuatro minutos? ¡Más rápido! O sea que quieres que pare... ¡Va muy rápido hacia la calle 22! Enterado, apoyo aéreo los tiene a la... ¡Ahora sí voy! Cerrando la calle 6 Ponerte tus anteojos ¡No necesito anteojos! ¡Marcos, no ves un carajo! ¡Oh! ¡Ven, blancos millonarios! ¡No solo somos negros! ¡Somos poli... ¡Oh! 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 Déjame... Bajar ya... De este... ¡Oye! ¡Policía de Miami! ¡Policía! ¡Policía de Miami! ¡Corre, corre! ¡Guazón! ¡Te convertiste en abue! ¡Oh! De... Marcus Miles Burnett Pero es mi nombre Tu oso, señor Espero que lo apruebe Sí, claro Pero toda... ¿Qué oso? ¡Ah, ah! Ok Te veo afuera cuando te seques las lágrimas ¡Ah! ¡Inútiles! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Na! ¡Muerte negra! ¡Muerte negra! ¡No lo dejes! ¡No! ¡Levántalo! ¡Muerte negra! ¡Muerte negra! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También a brindar por uno de los nuestros y sinceramente va nuestra hermosa ciudad por Marcos Gracias, gracias a... Ustedes son los mejores y les agradezco Así no ¿Y te sobra? ¿Quién va? ¿Ups? ¿Ups? ¿Hay seguro dental? Papá Ok A tu gente, si no me estorban, yo no los mato ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando vi a ese bebito a los ojos, me cambió algo Pongas todo Oye, Mike, tenemos más tiempo detrás de nosotros que enfrente ¿Qué? Que te pintas el candado Yo no me pinto la barba, estás loco Que tu legado sea camisetas sin mangas y gente muerta ¿Qué no sabes que... ¿Tienes fotos, abue? Obvio que tengo fotos ¿Sí? Aquí están Sí Felicidades a ti, teniente Oí que Howard... ...y casi métodos de investigación Nos reemplazarán a los abuesos viejos Era perfecta para ti La mujer más lista Celoso ¿Cuántos años llevas casado? ¿20? 26 Pues sí, tienes mucho sexo, pero... ¿Has estado enamorado? Oye, eso nunca me lo contaste Negro, no te voy a contar toda mi vida De lo que pasó en el hospital ¿En el hospital? A ver, pero... ¿Qué pasó, negro? Estás diciendo que tú... ...corriste más rápido que me ganaste una cara de estrampa ¿A quién le apuesta, capitán? Le apuesto 50 a un ligamento Sexto Ok, cuando yo gane, vas a dejar de hablar de esa estupidez de retiro Lancia en espera El abue va a necesitar suero Y oxígeno Ese será... ¡Corre, corre, rápido! Sana 700 ¡Escúchame! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ay, carajo! ¡No nos dejes! ¡Mira a tu ambulancia! ¿Tú puedes, Mike? Esta... Por favor, no nos dejes, Mike Por favor, Mike Últimamente me has dado bendiciones Sé que hace tiempo que no... No he perdido la fe Es que... Te no matarás Pero... Todos eran malos Así que te ruego, por favor Si eres misericordioso Tú lo perdonas Te lo juro, señor Y a mí Quien está luchando Por su... Cuando una lluvia de balas... De balística Las ojivas en el oficial Laury eran SS-190 Y cotejando a los que hay en el mercado Con las listas federales Yo soy el que está aquí Ya aprendí cómo manejar las cosas Quería que él viera morirse a los demás Por eso Nada más termino La guerra contra las fuerzas de la ley continúa... Es el escenario de Mike ¿Y qué lo relaciona? Cámaras, testigos, huellas de neumat Escúchame, hermanos El roso es bendísimo Les damos las gracias a todos Besar a la novia Pasen, damas y caballeros Para el primer brindis de la tarde El tío Mike ¡No! ¡No! De que todavía estés aquí Recuerdo tu... Pero te digo algo El amor Es difícil Y tenemos un mantra Que repetimos entre nosotros Compartirlo contigo Andamos juntos No, ¿qué? Ya sabes qué Quieras sabe qué voy a decir Sí, sé, te conozco Sé qué vas a decir Es un musical de secundaria Boy band Con armas Sacaron del cuerpo Fueron hechas por encargo Para una P90 Hairstall Ok Señor ¿Señor? Déjeme investigar el caso de Vargas No No necesito que asuntos sin favor Pónganos a Marcus y a mí en el caso ¿Tiraste? Es la boda de mi hija, Mike Tenemos que discutir eso hoy ¿Viste? ¿Reniegas de eso? ¿No que Bad Boys para siempre? Sí Marcus, escucha Ese hijo de puta me acabó Mike aprueba de balas Pero yo te vi desangrándote en el piso Esa es la boda de mi hija Esa es la boda de mi hija Vas a acabar matando a alguien Pues voy a ir con todo tras... Es que empezar a pensar en tu karma, ¿sí? ¿Qué karma? Esto fue una señal ¿Pues o qué? Tú tienes que bajarle a todo Es duro es cazar a ese imbécil de mierda Pero ese no es el mío Disparó en la calle Y tú no harás nada La cama junto a ti Yo tuve que le... Oye Marcos Necesito esto A los... El rey y la reprisión Lo lloran como héroe en México Todo esto es por ti ¿Mamá? No se murió Yo te diga Va a sufrir Subiendo policía baleado Tune línea Y se hizo viral en cuestión de horas El video apareció... Muy le... Howard me dijo que querías el caso Y obviamente eso no... Bueno, ¿y por qué crees que sea? ¿Eh? ¿Ahora me analizas? Oye Esta es la clase de caso por la que arma fue creada Ver con que yo confíe en ti o no Ah, ¿no? No Rita, basta Oye Rita Esa mía a quien tratas de engañar Juego ¿Qué significa? ¿De dónde sacaste eso? Hasta que te quemes Conozco ¿Por qué me preocupas? Juego Marcus Tienes que salir de la... Salsa mama Muerto payaso Te voy a enseñar algo Todos lo dicen O sea que eres una tendencia mundial ¿Cómo se hace esto? Tienes que hacerme preguntas Y entonces te digo que... Por pedido ¿Quién la fabrica? Yo ya no ando en esos malos pasos Ah, ¿no? ¿Esperas que crea que esa belleza de auto afuera Viene de vender chuletas? ¡No! ¡Buker Graci! Así se llama ¡Buker... Oye Mike! ¡Las esposas Mike! Sí, capitán No debo investigar mi propio caso O sea, las reglas Pero este imbécil publicó ¡Puta madre! Sí Yo te meto al caso ¿Cómo haces eso? Un reloj bañado en oro Adiós comunidad de policías jubilados Voy a meter las ma... ¿Cómo? ¿Incineradas? ¡Fue lo que dije! ¡Y el diablo! Quiero que trabaje para mí, capitán No lo harás Será asesor El caso no está a debate Te estoy informando mi decisión Es una mala idea, capitán Oye, ¿va qué delito lo haremos? Ah, sí lo oigo, capitán Escuchamos llamadas del traficante Que creemos que modifica las balas de Hairstall Viejos trucos todavía funcionan Eres una distracción Chicos Él es el de... También me da gusto conocerlos Me llama por mi nombre oficial Pero todos pueden decirme Mike ¿Eso qué significa? Oye, es Mike Lowry ¿Sí? ¿Te calmas? Por favor ¡Vámonos! No, no, ese no es nuestro Hoy vamos en el cangrejo Eso no es una redada Es vigilancia Vigil... Y nos va a decir todo lo que queremos saber Oh, ok Escuchen Booker Grassi fue quien vendió... Es tu nombre Ok Paz y tranquilidad a la gente Penetrando sus almas con... Llegamos Rojía, ¿eh? Wow ¿Y te dejan en la... ¿Eres Barry Grande? Es el... El dron de vigilancia Es 77 ¿Quiénes son? Estos tipos son de fuera de la ciudad La de calibre 5.7 por 28 ¿Qué cosa a la que le apunten? Mi producto es garantizado Ahí es la gesta Sí, lo sé ¿Eso fue lo que dije? Sí, yo lo confirmé Ok Espera Regresalo 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 Es... ¡Michael! ¡Necesitamos vivo a Booker! ¡Michael, regresa! Carajo Déjame ver sus cámaras ¡Suscríbete al canal! Oye, voy a necesitar que me cubras Voy hacia ti Para allá a las tres ¡Táguenle el auto y la mercancía! Oye Booker, Booker, mírame No te preocupes por la autorización Llámalos Cálmate Por una sola vez Haz lo que te pido Por favor Su gemelo Sí, sí, sí Es su gemelo Carmelita ¿Quién es? Hola, Marcos Soy Carmel, Remy Oye, estoy ocupado, ¿sí? Las únicas ratas con las que hablo Son las de mi sótano ¡Ay! ¡Esta negra me sigue! ¡Hay que salir las noticias! ¡Es él! Mentiroso John, no morir Por favor Úsame de carnada si quieres ¿Qué te dije? Dije que eras asesor Dije que solo Por favor, Capitán Usted sabe que disparé Ellos ya habían empezado Con un trinche O no sé qué Eso es una promesa Estábamos aquí para observar Pues sí La bolsa no pesaba nada Eso fue impresionante Sí, ella me cae bien Bien hecho, Mikey Ey, oye Tú, novato, en serio Te voy a... Eso no me convierte en tu abuelo Oye, oye, ya basta, ya basta Cálmense Vámonos, carajo Niñito Tengo tiempo al rato ¿Qué? ¿Qué derrotista? Las chicas se lo llevaron al spa Estoy bien ¿Tú estás bien? Nunca he estado mejor Hasta un Prius nos rebasó Estúpidas nalgas Lo vamos a dejar en el spa Carver está ater... Te estoy llevando a que le preguntes Hijo de perra Queda otra opción Lo siento, volví a decirlo Ya, llévales al bebé Yo no voy a entrar Entonces... Mike Carver está aterrado No nos va a esperar todo el... Mike Dile a Marcus que lo voy a matar Arranca ya ¿Qué tan enojada la viste? ¿A qué te refieres? ¿Del 1 al 10? Un 10 de Teresa sería como la... Como la vez que derramaste tu frappuccino en mi Ferrari Ay, carajo Pues va a llegar a 10 Oye, era luz amarilla ¡Aquí viene Mike Lowry! ¡Es mi chofer de Uber! ¡Es el auto de mi esposa! ¡Y el maldito! Oh, ya... Ya lo sabe ¡15 en el Hotel Broadmoor! ¡Señor, dame una señal! ¡Qué tal! Mejor de lo que vas a estar cuando te... Esta bala... Es misericordia para ese hijo de puta Sí ¡Haz a jugar soccer! Dejas el caso, Mike Entonces... Hay... Hay un budista, ¿ok? Y... Va a caballo Directo hacia él También... El tipo del caballo Va galopando hacia el otro ¿A dónde carajos vas tan rápido? Y el... Pregúntale ¿Al caballo? La que yo puse El caballo A tantos kilómetros por hora Hasta el punto En que ni siquiera Puedes Vas tú, Mike A tu vida Tienes que tomar las riendas Para... ¿Otra vez va a cocinar? Pues claro En el blanco Puedo ayudar ¿Qué necesito? ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Que se mueva! ¡Muévase! ¡Cúbrase con el auto! ¡Cúbrase con el auto! ¿Estás loco de remate? ¿Te lo han dicho? Soy el detective Mike Lowry El... Capitán está herido ¡Cúbrase! ¡Apunten! ¡Fuego! Dijiste que si lo buscaba Alguien iba Ojo, si le digas algo de mi parte ¿Qué mamá? Picante Jenkins, contador público Sí Solo tocamos a su puerta y a... ¿No necesitas un lanzagranadas? No, pero quiero uno Boys, ¿sí? Es hora de ser good man Pues tal vez si la cantaras como si te gustara... ¡Mike! ¡Mike! ¡Policía de Miami! ¡Al suelo! Le ponemos un poquito de pegamento y va a quedar como nuevo Oigan, ¿dónde está su orden? Lo que se le disparó en la cara No, no es cierto ¡Es verdad! ¡Mike! ¿Está? A ver, déjame controlarlo, sí, da un paso atrás Oye, oye, huele mierda Te voy a meter un puño por... No te acerques, Marcus Precisamos los recibos de un cliente Oye, sí le penetraste el alma A ver Mira, negrito, si no tuvieras ensinia y arma Yo te com... Yo los llamé ¿Qué? Vamos con arma Este estúpido dedo A ver, dinos El juez, el procurador, el informe... Las víctimas Bueno, ¿y quién querría matarte? ¿Y quién no quiere? Entendimos gracias ¿Y qué le sacaron al contador? Sus registros eran un desorden ¡Qué sorprendente! Estoy viendo muchas fotos Pero la verdad, no muchas pistas El que tiene la cadena Sí, y acércala En el básquet infantil Pero acabó uniéndose a las pandillas Jugaba bien, pero... ¿Qué? No, era el jugador estrella Nos ganaron por 40 Pero aprendió armas Es uno de los tenientes de Taglin Taglin apareció muerto la... Pero mañana es su cumpleaños Si lo festeja... Ice-45 debería mejorar su ciberseguridad ¿Ok? ¡Bam! La fiesta es hoy Entonces así... No entramos y salimos Ni un muerto En esta redada no se usa la fuerza La disputa Puedes disparar todo lo que quieras Bad boys ¡Jamás! ¡Nunca canten esta canción! Y ni se saben bien Su propia canción No, tampoco ¿Cómo ves a estas malcosas? Bad boys are gonna do when they come for you Bad boys are bad boys Déjame hablar Hola señoritas y... ¡Hola! ¡Qué lindas están! Se acaba de divorciar ¡Oh, qué tristeza! Sí, no sé ¿Qué va a ser ahora? ¡Sí! Kelly, ¿cuál es la ubicación del blanco? Otra día vuelve a... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El parecho de extremos, extremos, extremos Hemos acorralado El que está a su derecha tiene una 55 cargada Voy a ser sincero contigo, Mike Marcus Y hasta me siento como cautivo de... Oye, Marcus Raras en línea Vi a un hombre que... ¡Marcus! ¡Marcus! Un juego Si lo entendieron, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya Rita en movimiento, escalera izquierda Tido, bebé Tienes estilo ¡Hola! Gracias Esta noche no puedo Rodillazo en las bolas Y asunto arreglado Tengo más Encubierto Feliz cumpleaños ¡Es su cumpleaños! ¡Felicítenlo en 4, 3, 2, 1! ¡En la cima del mundo! Feliz cumpleaños, idiota ¡Sí! ¡O irás a la cárcel, criminal de mierda! Digo criminal ¡Disto! ¡No! ¡Sáquera! ¡No! ¡No! Lo necesito ¡Saca, señor! ¡Salga! ¡Asunto, fin! ¡Si vas a bajar por las escaleras! ¡Te avisé que yo no iba a saltar! ¿Te pones el cinturón? ¡Sí! ¡Tanto has cambiado! ¡Por supuesto! Tiene gente ahí ¡Gente peligrosa! Nosotros somos los peligrosos ¡Los ositos de goma! Mike Mike Detente un momento Necesito ¿Nos das un tiempo fuera? ¡Demonios, Mike! Quiero decirte algo importante Si te salvabas de eso Yo No iba a traer Más violencia Más de tu alma, Mike Nuestro trabajo Es proteger y servir ¡Au! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Un golpe! Ahora sí No vayas a tocar No lo puedo evitar ¡Están llamándome! ¡Basta! ¿Qué carajo te pasa? ¡Oye ya! ¡Bertown! ¡Prepárense! ¡Lo voy a matar! ¡Ay! ¡Culero! ¡Sigue pensando en mí! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a los dos! ¿Qué le pasa? ¡Mátenlos a los dos! ¿Qué le pasa? Gracias Dios ¡En el fuego enemigo! ¡Nuestro trabajo! ¡Sacrán lo que te disparen! ¡Ay no! ¡Ay que sábate! ¡Súbete y vámonos! ¡No! ¡Una maldita granada! ¡El seguro! ¡El seguro! Ni que estuviéramos... ¡Ya! ¡Ya! ¡Dispara esa cosa! No, no, Mike. ¿Crees que te envió esa arma? ¡Yo qué sé! ¡Es el arma de Dios! ¡Goliath! ¡Así es, David con la voz! ¡Sí! ¡Y esa, esa es Ben! ¡Amen! ¡Amen! ¡Cada a la cuatro y moto! ¡Yo cubro a las seis! ¡Ah, mi perdón! ¡Mi culpa! ¡Ay, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Carajos! ¡Aaah! ¡Mal! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Aaah! ¡Hey, hey! Oigan, yo he pasado por... ¿Sí? ¿Qué quieres que busque? Quiero saber con quién hablaba, registro. ¿Pero voy a tener que ir al lado oscuro? Sí, ¿estás de acuerdo? Es un tipo fornido. ¿Cómo se hizo tan bueno en esas cosas? ¿Qué cosa? Sí, Dorn perdió el control. Lo golpeó. El bastardo cayó muerto. Hemos dos meses. Carajo. México hace hasta el fuego. Todo va a estar bien, ¿sí? Pueden creerme, ¿sí? ¿Ok? Todo va... ¿Estás bien? El capitán Howard me reclutó directo de la... Sorenson, Weber, Vargas, Carve, excluido. Así de encubierto estuve. Su esposa. Y sabemos de todo. Me mostró todo ese juego. De... Nos enamoramos. Me jefe todo el mundo. Y yo iba a desertar de toda lucha. Y eso es... Que necesito que... Era una asesina. De sangre. Helada. Escogí la vida de policía y siempre la... De todo lo que acabo de decir, ¿eso fue lo único que oíste? ¿Quieres seguir oyendo esto o ya no? Perdón. Tener hijos. Isabel tuvo al bebé en prisión ocho meses después. ¿Quién era ese español correcto? Era una tontería que nos decíamos como... ¡Es vos! ¡Ya es hora! No, Mike. ¡Marcus! No, Mike. Tú eres la versión mala de ti. Tienes razón. Me tengo que ir, ¿ok? Mike. Me perfecto. A la medida. Disculpe, señor. No, Marcus. No voy a... No voy a cambiar con mis cosas. Mike, es una bruja. Te va a afundar. Deberías estar oyendo pláticas ajenas. Marcus. Fran. Todos tranquilos. No... Ah, ya entendí. Y dime, ¿qué vas a hacer cuando lo veas? ¿En serio matarías a tu propio hijo, Mike? ¿Lo voy a... Ah, hermano. Esa oscuridad te va a tragar entero. Ya voy a terminar con esto. Fue una paliza salida directo de tus testículos. ¿Y puedo ser su padrino? La bruja que trata de asesinarte y probablemente a mí también. ¿Por qué lo hiciste con eso? Mi amor. Ven para que conozcas a unos... Ya quedamos a mano por lo de Miami. ¿Cómo están, amigos? Hola. Uh, ¿de dónde sacaron esos juguetes? Tus ojos en mí. Soy la carnada. Los veré en el palacio de Idlar. Tuve... Algo con ella. Vamos a tener ojos en el exterior. ¿Y? Sí, literal. Hoy estás color... Asegúrate de que volvamos. Ni loca vendría ella sola. Es un cártel. Va a tener exceso de apoyo. Hola, Isabel. Hola, Isabel. ¿Este era nuestro lugar? O quizá... Esto parece una telenovela de mierda. Ya me hice cargo de esto. Cierto. Nos interfieren. Saben que estamos aquí. Ya nos jodieron con un hijo. ¿No me cuidaste a mí? Tenemos que entrar. Otros puntos de ingreso. Ahí. Esa eres. El cobarde. El traidor. Y el hijo... Hasta el fuego. Nada de fuego. Nadie se... Bacus, relájate, relájate. La falta de comunicación puso esta tontería. Acá. No. ¡Élalo! ¡Ate! ¡Aye, meu amor! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡으�험a! ¡Hor clamor! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Las pueden cubrir! ¡Kerry! ¡Flanco derecho! Necesitaré que lastimes personas. Yo pago la terapia, ¿ok? La necesito. Oye, buena táctica, teniente. Igual, detective. ¡Cambiado! ¡Dale al piloto! ¡Dale al rotor! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Tienes una familia mu... ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Armando! ¡Armando! ¡Eres mi hijo! ¡Quédate ahí! No tenía idea. ¡Mike! ¡Mike! Su alma... con el corazón. ¡Mentiroso! ¡Por última vez! Él no significa nada para ti. ¡Oigan! ¡Ya vieron todo! Él es mi papá. ¡Ya matalo! ¡No, carajo! ¡Esperate! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Méntate! ¡Ya! ¡Carajo! ¡No irnos! ¡Ya! ¡Mike! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Mike! ¡No me sueltes! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bájalo! ¡Ya bajaron! ¡Arendaje de emergencia! ¡Race! ¡Tranquilo! ¡No te prometo que se resuelva! ¡Ya llegó! ¡Ponlo ahí! ¡Ay, Dios! Oye, mi mamá te manda a saludar. Una sesión de terapia en grupo. Es súper seguro. ¡Ah, claro! Definitivamente. Sí, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Gracias. Mike, te lo ganaste. Y te voy a apoyar. Al cien... Tengo una sorpresita. Tres días en el Marion Springs Resort. ¿Para los dos? Sí, mi amor, pero Megan y Reggie están de luna de miel. Pues no. No necesito pastillas azules. Eso decías de los anteojos. ¿Te quedas, Mike? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Todos dijeron que todos nos íbamos a quedar a cuidar al bebé! Oye. Bad boys, bad boys. ¡No! No, no hagas eso. Es la siguiente generación. Come for you. ¿Así? Snack, 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 snake. No es... Pagando mi deuda. Y debo mucho. ¿Te interesa? Sí. Condón con una bruja. No, yo no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y te sobra? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Sí, sé, te conozco, sé qué vas a decir. Es un musical de secundaria, boy band, con armas. ...sacaron del cuerpo, fueron hechas por encargo para una P90 Hearthstone. Ok. Señor. ¿Señor? Déjeme investigar el caso de Vargas. No, no necesito que asunto sin... Por favor, pónganos a Marcus y a mí en el caso. ¿Tiraste? Es la boda de mi hija, Mike. Tenemos que discutir eso hoy. ¿Viste? ¿Reniegas de eso? ¿No que vas, boys, para siempre? Sí. Marcus, escucha. Ese hijo de puta me acabó. Mike aprueba de balas, pero yo te vi desangrándote en el piso. Esa es la venganza. Vas a acabar matando a alguien. Pues voy a ir con todo tras... Es que empezar a pensar en tu karma, ¿sí? Esto fue una señal. ¿Pues o qué? Tú tienes que bajarle a todo. Es futuro, es cazar a ese imbécil de mierda. Pero ese no es el mío. Me disparó en la calle. Y tú no harás nada. La cama junto a ti. Yo tuve que... Oye, Marcus. Necesito esto. A los... El rey y la represión lo lloran como héroe en México. Todo esto es por ti. ¿Mamá? No se murió. Yo te diga. Va a sufrir. Subiendo policía baleado. Sí, en línea. Y se hizo viral en cuestión de horas. El video apareció... Muy le... Howard me dijo que querías el caso. Y obviamente, eso no... Bueno, ¿y por qué crees que sea? ¿Eh? ¿Ah, ahora me analizas? Oye... Esta es la clase de caso por la que Arma fue creada. Ver con que yo confíe en ti o no. ¿Ah, no? No. Rita, basta. Oye. Rita. Es a mí a quien tratas de engañar. ¿Qué significa? ¿De dónde sacaste eso? ¿Hasta que te quemes? ¿Por qué me preocupas? ¿Por qué me preocupas? Marcus, tienes que salir de la... ¡Salsa nama! ¡Muerto payaso! Te voy a enseñar algo. Todos lo dicen. Eres una tendencia mundial. ¿Cómo se hace esto? Tienes que hacerme preguntas. Y entonces te digo que... Por pedido. ¿Quién la fabrica? Mike, yo ya no ando en esos malos pasos. Ah, ¿no? ¿Peras que crea que esa belleza de auto afuera viene de vender chuletas? ¡No! ¡Booker Gracie! Sí, se llama. ¡Booker Gracie! ¡Oye, Mike! ¡Las esposas, Mike! Sí, capitán. No debo investigar mi propio caso. Sé las reglas. Pero este imbécil publicó... ¡Puta madre! Sí. Yo te meto al caso. ¿Cómo haces eso? Un reloj bañado en oro. ¡Adiós, comunidad de policías jubilados! Voy a meter las... ¿Cómo? ¿Incineradas? ¡Fue lo que dije! ¡Y el diablo! Quiero que trabaje para mí, capitán. No lo hará. No lo harás. Será asesor el caso. Esto no está a debate. Te estoy informando mis decisiones. Es una mala idea, capitán. Intrugaremos. Ah, sí lo oigo, capitán. Escuchamos llamadas del traficante que creemos que modifica las balas de Hairstall. Viejos trucos todavía funcionan. Eres una distracción. El video que se especula que subió el mismo tirador... Chicos, él es el de... También me da gusto conocerlos. Me llama por mi nombre oficial, pero todos pueden decirme Mike. ¿Eso qué significa? Es Mike Lowry. ¿Sí? ¿Te calmas? Por favor. ¡Vámonos! No, no, ese no es nuestro. Hoy vamos en el cangrejo. Eso no es una redada. Es vigilancia. Vigil... ...y nos va a decir todo lo que queremos saber. Oh, ok. Escuchen. Booker Grassi fue quien vendió... Es tu nombre. Ok. Paz y tranquilidad a la gente, penetrando sus almas con... Llegamos. Rojía, ¿eh? Wow. ¿Y te dejan en la... ¿Eres Barry Grande? Es el... El dron de vigilancia. Es 77. ¿Quiénes son? Estos tipos son de fuera de la ciudad. La de calibre 5.7 por 28. ...cosa a la que le apunten. Mi producto es garantizado. Ahí es la jefa. Sí, lo sé. Eso fue lo que dije. Sí, yo lo confirmé. Ok. Espera. Regrésalo, regrésalo. Eso. ¡Michael! ¡Necesitamos vivo a Booker! ¡Michael, regresa! Carajo. Déjame ver sus cámaras. ¿Qué? En el nombre de los gobiernos. Porque no estoy en la guerra no más. No tengo... ¡Ya! ¡Ya! Oye, voy a necesitar que me cubras. Voy hacia ti. Para allá a las tres. ¡Tráigan el auto y la mercancía! Oye. Booker. Booker, mírame. No te preocupes por la autorización. Llámalos. Cálmate. Por una sola vez, haz lo que te pido, por favor. Su gemelo. Sí, 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 es su gemelo. Carmelita. No, no, no. ¿Quién es? Hola, Marcos. Soy Carmel Remy. Oye, estoy ocupado, ¿sí? Las únicas ratas con las que hablo son las de mi sótano. ¡Ay! ¡Venta negra! ¡Me sigue! ¡Hay que salir las noticias! ¡Es él! Mentiroso. John, no morir. Por favor. Úsame de carnada si quieres. ¡No! ¿Qué te dije? Dije que eras asesor. Dije que solo... Por favor, Capitán, usted sabe que disparé. Ellos ya habían empeñado un trinche o no sé qué. ¡Eso es una promesa! Estábamos aquí para observar. Pues sí, la bolsa no pesaba nada. Eso fue impresionante. Sí, ya me cae bien. Bien hecho, Mikey. Ey, oye, tú, novato, en serio. Te voy a... Eso no me convierte en mi abuelo. Oye, 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 ya basta, ya basta. Cálmense los dos. ¡Vámonos, carajo! Niñito. Tengo tiempo al rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué derrotista? Las chicas se lo llevaron al spa. Estoy bien. ¿Tú estás bien? Nunca he estado mejor. Hasta un Prius nos rebasó. Estúpidas nalgas. Pa. Lo vamos a dejar en el spa. Carver está ater... Te estoy llevando a que le preguntes, hijo de perra. Queda otra opción. Lo siento, volví a decirlo. Ya, llévales al bebé. Yo no voy a entrar. Entonces... Mike, Carver está aterrado. No nos va a esperar todo el... Mike. Dile a Marcus que lo voy a matar. Arranca ya. ...que tan enojada la viste. ¿A qué te refieres? ¿Del 1 al 10? Un 10 de Teresa sería como la... Como la vez que derramaste tu Frappuccino en mi Ferrari. ¡Ay, carajo! Pues va a llegar a 10. ¿Ando? Oye, era luz amarilla. ¿Esto? ¡Aquí viene Mike Lowry! ¡Es... es mi chofer de Uber! ¡Es el auto de mi esposa! ¡Y el maldito! ¡Ya lo sabe! ¡Ya lo sabe! ¡金ce! ¡En el hotel Broadmoor! ¡Señor! ¡Dame una señal! Mejor de lo que vas a estar cuando te... Esta bala es misericordia para ese hijo de puta. Sí. ¡Hasta jugar, soccer! Dejas en caso, Mike. Entonces, hay... hay un budista, ¿ok? Y va a caballo, directo hacia él. También el tipo del caballo va galopando hacia el otro. ¿A dónde carajos vas tan rápido? Y él... Pregúntale al caballo. ¿Qué pasa que yo puse? El caballo a tantos kilómetros por hora hasta el punto en que ni siquiera podías... ¿Qué vas tú, Mike? A tu vida. Tienes que tomar las riendas. Para... ¿Otra vez va a cocinar? Pues claro. En el blanco. ¿Puedo ayudar? ¿Qué necesito? No, muévase, muévase. ¡Que se mueva! ¡Muévase! ¡Cúbrase con el auto! Estás loco de remate, ¿te lo han dicho? Soy el detective Mike Lowry. El capitán está herido. ¡Ciro! ¡Pueren! ¡Apunten! ¡Fuego! Dijiste que si lo buscaba alguien iba... Dijiste que si le digas algo de mi parte. ¿Qué mamá? Picante Jenkins. Contador público. Sí. Solo tocamos a su puerta y a... ¿No necesitas un lanzagranadas? No, pero quiero uno. Boys, ¿sí? Es hora de ser good man. Pues tal vez si la cantaras como si te gustara... ¡Mike! ¡Mike! ¡Policía de Miami! ¡Al suelo! Le ponemos un poquito de pegamento y va a quedar como nuevo. ¡Suy bien! ¿Dónde está su orden? ¡Locerce le disparo en la cara! ¡No, no es cierto! ¡Es verdad! ¡Mike! ¡Está! A ver, déjame controlarlo, ¿sí? ¡Da un paso atrás! Voy... ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy de mierda! Te voy a meter un puño por... No te acerques, Marcus. Precisamos los recibos de un cliente. Oye, ¿sí le penetraste el alma? Oye, ¿sí le penetraste el alma? A ver, señor. Sé que está muy asustado. Sí, mejor. ¡Oye! Mira, negrito. Si no tuvieras insignia y arma, yo... ¡Qué copan sonido! Yo los llamé. ¿Qué? Vamos con arma. Este estúpido dedo. A ver, dinos. El juez, el procurador, el informe... Las víctimas. Bueno, ¿y quién querría matarte? ¿Y quién no quiere? Entendimos gracias. ¿Y qué le sacaron al contador? Sus registros eran un desorden. Qué sorprendente. Estoy viendo muchas fotos, pero la verdad no muchas pistas. El que tiene la cadena. Sí, y acércala. ...en el básquet infantil, pero acabó uniéndose a las pandillas. Jugaba bien, pero ¿qué? No, era el jugador estrella. Nos ganaron por 40, pero aprendió armas. Es uno de los tenientes de Taglin. Taglin apareció muerto la... Pero mañana es su cumpleaños. Si lo festeja... Ice 45 debería mejorar su ciberseguridad. ¿Ok? ¡Bam! Y la fiesta es hoy. Entonces así... No entramos y salimos, ni un muerto. En esta redada no se usa la fuerza. Esa la disputa. Puedes disparar todo lo que quieras. Bad boys. ¡Jamás! ¡Nunca canten esa canción! Y ni se sabe enviar su propia canción. No, tampoco. ¿Cómo ves a estos malcosos? Bad boys are gonna do when they come for you. Bad boys, bad boys. Hey, hey, hey. I know sometimes I need some... Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do, oh, what you gonna do. Déjame hablar. ¿Qué? Hola, señoritas y... ¡Hola! ¡Qué lindas están! Se acaba de divorciar. Oh, qué tristeza. Sí. Yo no. Sí. Sí. Kelly, ¿cuál es la ubicación del blanco? Hemos acorralado. El que está a su derecha tiene una cincuenta y cinco cargada. Voy a ser sincero contigo, Mark. Marcos. Y hasta me siento como cautivo de... Oye, Marcos. Raras en línea. Vi a un hombre que le metió... Marcos. Marcos. Un fuego. Si lo entendieron, ¿no? Ja, 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 ja. Ya. Rita en movimiento, escalera izquierda. Tido, bebé. Tienes estilo. ¡Hola! Gracias. Esta noche no puedo. Rodillazo en las bolas y asunto arreglado. Gomas. Encubierto. Feliz cumpleaños. ¡Es su cumpleaños! ¡Felicítenme en 4, 3, 2, 1! ¡En la cima del mundo! Feliz cumpleaños, idiota. ¡Sí! O irás a la cárcel, criminal de mierda. Digo criminal, dice... ¡Sáquenlo! ¡Sí! Lo necesito. ¡Saca, señor! ¡Salga! Asunto, si vas a bajar por las escaleras. Te avisé que yo no iba a saltar. ¿Te pones el cinturón? Sí. ¿Tanto has cambiado? Sí, por supuesto. Tiene gente ahí. Gente peligrosa. Nosotros somos los peligrosos. Los ositos de goma. Mike, Mike, detente un momento. Necesito... ¿Nos das un tiempo fuera? ¡Demonios, Mike! Quiero decirte algo importante. Si te salvabas de eso, yo no iba a traer más violencia. Es más de tu alma, Mike. Nuestro trabajo es proteger y servir. ¡Au! ¡Míralo! ¿Qué? ¡No lo puedo evitar! ¡Está llamándome! ¡Basta, máster! ¡¿Qué carajo te pasa?! ¡Asco! ¡Carajo! ¡Oye, ya! ¡Bertown! ¡Prepárense! ¡Lo voy a matar! ¡Ay! ¡Bertown! ¡Culero! ¿Sigues pensando de mí? ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a los dos! ¿Qué le pasa? ¡Mátenlos a los dos! ¿Qué le pasa? ¡Gracias, Dios! ¡Van el fuego, enemigo! ¡Muérdalo que te disparen! ¡Ay, no! ¡Ahí queda bien! ¡Súbete y vámonos! ¡No! ¡Una maldita granada! ¡El seguro! ¡El seguro! ¡Ni que estuviéramos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dispara esa cosa! ¡No, no, Mike! ¿Crees que te envió esa arma? ¡Yo qué sé! ¡Es el arma de Dios! ¡Goliath! ¡Así es! ¡Dabit con la onda! ¡Sí! ¡Y esa! ¡Esa! ¡Es! ¡Amén! 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 ¡Dale a la cuatrimoto! ¡Yo cubro a las seis! ¡Mi culma! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Es un tipo fornido. ¿Cómo se hizo tan bueno en esas cosas? ¿Qué cosa? Sí, Dorn perdió el control. Lo golpeó. El bastardo cayó muerto. Hacemos dos meses. Carajo. México hace hasta el fuego. Todo va a estar bien, ¿sí? Pueden creerme, ¿sí? ¿Ok? Todo va... ¿Estás bien? El Capitán Howard me reclutó directo de la... Sorenson, Weber, Vargas, Carve excluido. Así de encubierto estuve. Su esposa. Y sabíamos de todo. Me mostró todo ese juego de... Nos enamoramos. Me jefe todo el mundo. Y yo iba a desertar de toda lucha. Y eso es... Que necesito que... Era una asesina de sangre helada. Escogí la vida de policía y siempre la... De todo lo que acabo de decir, ¿eso fue lo único que oíste? ¿Quieres seguir oyendo esto o ya no? Perdón. Tener hijos. Isabel tuvo al bebé en prisión ocho meses después. ¿Quiera ese español correcto? Era una tontería que nos decíamos como... ¡Ya es hora! No, Mike. Marcus. No, Mike. Tú eres la versión mala de ti. Tienes razón. Me tengo que ir, ¿ok? Mike. Me perfecto. A la medida. Disculpe, señor. No, Marcus. No voy a ir con mis cosas. Mike es una bruja. Te va a fundar. Deberías estar oyendo pláticas ajenas. Marcus. Fran. Todos tranquilos. No... Ah, ya entendí. Y dime, ¿qué vas a hacer cuando lo veas? ¿En serio matarías a tu propio hijo, Mike? Lo voy, Jim. Hermano, esa oscuridad te va a tragar entero. Ya voy a terminar con esto. Fue una paliza salida directo de tus testículos. ¿Y puedo ser su padrino? La bruja que trata de asesinarte y probablemente a mí también. ¿Por qué lo hiciste con eso? Mi amor, ven para que conozcas a unos... Ya quedamos a mano por lo de Miami. ¿Cómo están, amigos? Hola. Uh, ¿de dónde sacaron esos juguetes? Tus ojos en mí. Soy la carnada. Los veré en el palacio de Idlar. Tuve... Tuve... Algo con ella. Ok. Vamos a tener ojos en el exterior. Y... Sí, literal. Hoy estás colore... Asegúrate de que volvamos. Ni loca vendría ella sola. Es un cártel. Va a tener exceso de apoyo. Hola, Isabel. Una época en la que tocar me te hubiera derretido. Yo misma la voy a... ¿Este era nuestro lugar? O quizá... Esto parece una telenovela de mierda. Ya me hice cargo de esto. Cierto. Nos interfieren. Saben que estamos aquí. Ya nos jodieron. Con un hijo. ¿No me cuidaste a mí? Tenemos que entrar. Otros puntos de ingreso. Ahí. Esa eres. El cobarde. El traidor. Y el hijo... Hasta el fuego. ¡Wow! Nada de fuego. Nadie se... ¡No! Relájate. ¡Relájate! La falta de comunicación puso esta tontería. ¡Báralo! ¡Báralo, tu huevo! ¡Bú! ¡Báralo, tu huevo! ¡Báralo, tu huevo! Corte! ¡Báralo, tu huevo! ¡Báralo, tu huevo! ¡Báralo, tu huevo! ¡Báralo, tú huevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡No tuvieron! ¡Pueden cubrir! ¡Mátenlo! ¡Kerry! ¡Flanco derecho! Necesitaré que lastimes personas. Yo pago la terapia, ¿ok? La necesito. Oye, buena táctica, teniente. Igual, detective. ¡Cambiado! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale al piloto! ¡Dale al rotor! ¡Sí! ¡Mierda! Tienes una familia muy... ¡Márquez! ¡Mierda! 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 Armando. Eres mi hijo. ¡Mierda! ¡Mierda! Quédate ahí. No tenía idea. Mike. Mike. Su alma. Con el corazón. Mentiroso. Por última vez. Él no significa nada para ti. Oigan. ¿Ya vieron todo? Él es mi papá. Ya mátalo. ¡No! ¡No, carajo! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mierda! Ya. ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Mike! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, carajo! ¡Mike! ¡No me sueltes! ¡No, ya no puedo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bájalo! ¡Ya bajaron! ¡Fendaje de emergencia! ¡Race! Tranquilo. No te prometo que se resuelva. ¡Sí! Ya llegó. Ponlo ahí. ¡Oh, Dios! Oye, mi mamá te manda saludar. Una sesión de terapia en grupo. Es súper seguro. ¡Ah, claro! Definitivamente. Sí, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Gracias. Mike, te lo ganaste. Y te voy a apoyar al cien. Tengo una sorpresita. Tres días en el Marion Springs Resort. ¿Para los dos? Sí, mi amor, pero Megan y Reggie están de luna de miel. Pues no. No necesito pastillas azules. Eso decías de los anteojos. ¿Te quedas, Mike? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Todos dijeron que todos nos íbamos a quedar a cuidar al bebé! Oye. Bad boys, bad boys. What you... ¡No! No, no hagas eso. Es la siguiente generación. Come for you. ¿Así? Snake. Snake. No es... Pagando mi deuda. Y debo mucho. ¿Te interesa? Sí. Condón con una bruja. No, yo no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.